Estados Unidos está probando el nuevo Abrams X, tanque más mortífero del planeta. Un nuevo tanque con inteligencia artificial promete una revolución de la tecnología militar como no se había visto desde la Guerra Fría. Estados Unidos es uno de los fabricantes de tanques más importantes del mundo. Se estima que tiene unas 6.600 unidades, entre ellas está el emblemático M1 Abrams, un tanque de 1980 que todavía se encuentra activo después de 42 años de servicio. Pero parece que este tanque ya tiene un reemplazo, el Abrams X, un tanque más ligero, económico e impulsado por un motor híbrido. Fue desarrollado por la empresa estadounidense General Dynamics Land Systems, la misma del Abrams original. ¿Cuál fue la importancia del tanque Abrams original? ¿Qué podemos esperar de su nuevo reemplazo? En este video te contaremos sobre los tanques Abrams, su importancia y la revolución tecnológica del nuevo modelo. Antes de meternos a fondo no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El avance silencioso de los tanques blindados modernos. La tecnología de los tanques de guerra no ha avanzado con la misma rapidez que otros sectores militares. Los principales avances en tanques ocurrieron durante las guerras mundiales, y no se actualizaron hasta que la Guerra Fría estuvo avanzada. En la actualidad los tanques siguen cumpliendo diversas funciones en todo el mundo, pero después de la Guerra Fría una gran cantidad de blindados salieron al mercado, por eso durante más de 20 años no hubo verdadero impulso para invertir en nuevos diseños de tanques. Esto no significa que se haya detenido totalmente el avance de su tecnología militar, si bien es cierto que los tanques actuales tienen sus raíces en los viejos diseños de la Guerra Fría y los diseñados en la década de 1980, durante algunos años hubo destellos de cambios. Entre estos avances se encuentra el desarrollo del M1 Abrams, el tanque principal de Estados Unidos desde mediados de la década de 1980. El tanque más pesado y poderoso del mundo, el M1 Abrams El tanque M1 Abrams es el principal blindado de combate de Estados Unidos. Es un tanque de tercera generación, diseñado por Chrysler Defense, ahora General Dynamics Land Systems. El M1 Abrams fue concebido para ataques terrestres. En la actualidad es uno de los tanques más pesados, con 68 toneladas y de mayor consumo del mundo. En 1985 se produjeron más de 3.000 tanques M1 Abrams, cuyo nombre se dio en honor al oficial militar Craycon Abrams. En sus orígenes, el tanque pesaba 55 toneladas, casi 20 toneladas más que el modelo T-62, su principal competidor. Pese a su tamaño, el M1 Abrams era rápido. Su motor de turbina de gas con 1.500 caballos de potencia permitía que el tanque alcanzara 75 kilómetros por hora, mientras que el motor diésel de 600 caballos fuerza del T-62 alcanzaba los 45 kilómetros por hora. El Abrams M1 está propulsado por un motor de turbina multicombustible. Lleva un compuesto de Cobham, como blindaje, y un sistema de control de fuego por ordenador. El Cobham, o Coipham, está compuesto por una capa de baldosas de cerámica, materiales elásticos y un marco de metal, aunque su composición exacta de materiales es secreta. El blindaje Cobham, de origen británico, adorna la parte delantera del tanque y lo protege contra ataques directos. En las pruebas de balística, el blindaje Cobham demostró ser resistente a los dos municiones de tanque más comunes. El chorro químico de los proyectiles HIT no pudo atravesarlo. En la operación Tormenta del Desierto se documentaron seis incidentes en los cuales proyectiles perforantes impactaron en los tanques M1 Abrams sin penetrarlos. Los primeros modelos del M1 iban armados con un cañón Royal Ordens L7 de 105 milímetros. Las variantes posteriores llevaban un Raymetal L44 de 120 milímetros. El M1 Abrams tenía el objetivo de sustituir al obsoleto tanque M60. Existen tres versiones del Abrams, M1, M1A1, M1A2. Cada nuevo modelo tiene mejoras en armamento, protección y electrónica. Con los años se implementaron otras mejoras, como un blindaje compuesto mejorado, mejores ópticas, sistemas digitales avanzados y munición de última generación. El M1 Abrams entró en servicio en 1980. Actualmente es el principal tanque de combate del Ejército de Estados Unidos y anteriormente del Cuerpo de Marines. La versión de exportación es utilizada por los ejércitos de Egipto, Kuwait, Arabia Saudita, Australia e Irak. El Abrams se usó en la Guerra del Golfo Pérsico, en la Guerra de Afganistán, en Irak y en otras misiones de Estados Unidos. Los tanques Ebrams iraquíes se utilizaron en la lucha contra el Estado Islámico. Además, Arabia Saudita utilizó este tanque durante la Guerra Civil de Yemen. ¿Cómo se modernizaron los tanques modernos? Este tanque ha sido mejorado en los últimos 35 años, aumentando su poder y letalidad por igual. De hecho, el tanque diseñado en 1980 es muy diferente a la versión actual. Las mejoras están bajo la carrocería. Por ejemplo, se ha instalado una nueva arquitectura electrónica para integrarse con las tecnologías de control y comando del campo de batalla. El M1A2 ZEP V3 es una unidad mejorada del Abrams que comenzó a utilizarse en el año 2020. Este modelo tiene radios mejoradas y una tecnología de contramedida contra artefactos explosivos improvisados que, a pesar de su tecnología casera, son peligrosos. Mientras se utiliza el modelo ZEP V3, ya se está produciendo el modelo ZEP V4. Vendrá equipado con miras térmicas mejoradas y sistemas de detección láser. También tendrá la nueva ronda a multipropósito avanzada llamada XM-1147. Este tipo de arma reemplazará otras municiones en un solo proyectil. El modelo ZEP V4 será una mejora importante, pero hay una nueva generación de tanques novedosos que el mundo todavía desconoce. El tanque de próxima generación es todavía un vehículo conceptual. Hablamos del Abrams X. El próximo tanque de Estados Unidos será eléctrico y tendrá inteligencia artificial incorporada. El Abrams X representa la mayor innovación tecnológica en tanques desde la Guerra Fría. Entre otras cosas, este tanque tendrá inteligencia artificial, consumirá menos combustible, será más silencioso y con un diseño más elegante que otros tanques en el mundo. General Dynamics ya exhibió un prototipo funcional, pero todavía se debe aprobar la evaluación rigurosa del Pentágono. El Abrams X es propulsado por un motor híbrido, diésel y eléctrico. Este motor es más ligero y eficiente que los actuales, pues consume menos combustible. Además, puede ser operado con menos personal militar y sus avanzados sistemas de inteligencia artificial permiten detectar enemigos con mayor facilidad. Pese a estos avances, el diseño se enfrenta a enormes desafíos políticos. La invasión de Rusia en Ucrania ha demostrado la promesa y el peligro de la tecnología de tanques en un campo de batalla moderno. La grandiosidad de los tanques los pone en riesgo contra armas más pequeñas y poderosas. De hecho, ya se ha puesto en duda la utilidad que tendrían los tanques en una hipotética guerra contra China, el principal rival militar de Estados Unidos. Además, equipar máquinas letales con inteligencia artificial también preocupa a algunas estrategas militares. Mark Ancian, coronel retirado de la Marina y asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, comentó que va a ser difícil para la comunidad de tanques obtener recursos para hacer una mejora importante. El tanque Abrams M1 ha servido como tanque de batalla principal del ejército y el cuerpo de marines de Estados Unidos. Después de la guerra de Vietnam, los tanques Abrams cumplieron un buen servicio, igualando la potencia de fuego y la tecnología soviética. El tanque Abrams ha sufrido múltiples modificaciones. Era un tanque costoso y un gran consumidor de gasolina. Además, no era tan ágil en el campo de batalla como otros vehículos blindados livianos, como el Bradley Fighting Vehicle. Por ese motivo, surgió la necesidad de desarrollar un nuevo tanque, más eficiente en el consumo de gasolina. La pregunta del costo no parece importar en Estados Unidos. Tim Ries, director de desarrollo comercial de General Dynamics, todavía no ha revelado el precio final del Abrams X, ya que se encuentra en las etapas iniciales, pero se afirma que a largo plazo rendirá mejor que cualquier tanque actual. Según declaraciones de Ries, el tanque pesará unas 10 toneladas menos que los modelos actuales. Su motor diésel híbrido eléctrico consumirá un 50% menos de combustible que los tanques Ebrams originales. El Ebrams X no será propulsado por una turbina de gas. Su motor híbrido llevará la tecnología diésel llamada Cummins, Advanced Combat Engine. Esto es un motor diésel provisto de pistones opuestos con un ciclo de combustión de dos tiempos. Este motor genera mil caballos de potencia, sin necesidad de utilizar un tren de válvulas. Este sistema está adaptado a las necesidades únicas de la industria de la defensa. El motor de combate avanzado de Cummins tiene solo cuatro cilindros, pero ocho pistones. Las pruebas de este nuevo motor comenzaron en 2019 en el Centro de Investigación, Desarrollo e Ingeniería de Automóviles del Ejército de Estados Unidos. Además de esta tecnología, se especula que el Ebrams X tendrá alguna forma de propulsión eléctrica. Esto permitirá prescindir de unidades de tanque auxiliares que hacen más pesada la unidad porque los sistemas de batería en el nuevo tren de transmisión alimentarán el tanque cuando se apague el motor diésel. El dispositivo Cummins es un sistema intrigante con flexibilidad en su diseño. El motor se puede configurar con disposiciones de tres, cuatro o seis cilindros, entregando rangos de potencia de entre 750 y 1.500 caballos de fuerza. Otra característica es que estos dispositivos se integran perfectamente con sistemas de propulsión híbridos. En cuanto a su armamento, se cree que el Ebrams X vendrá equipado con la pistola XM360, arma que pesa la mitad que un M256 de 120 milímetros y tiene un retroceso menor. También se innovará su diseño exterior, ya no habrá soldados sentados en la torreta en la parte superior del tanque. El Ebrams X tendrá una torreta no tripulada y un cargador automático. Los tres tripulantes se ubicarán en el casco para una máxima protección. Además, el tanque tendrá grandes visores electroópticos en ambos lados de la torreta, dispositivo que permitirá que la tripulación pueda vigilar el exterior. El Ebrams X integrará la tecnología de visualización, armadura transparente, un sistema del nuevo Carmel IFB de Israel. Esta tecnología es una superficie blindada transparente que permite observar a los tripulantes del tanque, observar el exterior mientras se mantienen protegidos. Además, cuenta con la integración de un sistema exterior de defensa automático antimisiles. Se especula que este tanque llevará la protección activa llamada Tropy, al igual que otros tanques actuales. Este es un sistema de protección activa que crea una barrera mediante una onda de choque capaz de interceptar y destruir un misil o granada. El software del tanque sería otra actualización importante, ya que llevaría incorporado un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar peligros a la distancia. El nuevo software alentará a los soldados sobre la presencia de un tanque, con un 90% de precisión. El tanque también podrá comunicarse con otros vehículos aéreos no tripulados. Estos drones explorarán los peligros mapeando la zona del enemigo. Ante situaciones de combate concretas, el software podrá tomar decisiones. La inteligencia artificial del tanque organizará una lista de objetivos cuando existan varios enemigos presentes. El software toma la decisión, pero será un operador humano quien la ejecute. El comandante del vehículo es el encargado de asumir estas acciones. Los desafíos del Abrams-X dependen del contexto cambiante de las batallas modernas. El futuro del Abrams-X puede no hacerse realidad. Primero tiene que ser aprobado por los altos mandos del Pentágono, quienes dudan de la utilidad de los tanques en guerras futuras. La guerra en Ucrania demostró que los enormes tanques no son indestructibles cuando se enfrentan a la tecnología correcta. Y el potencial enemigo de Estados Unidos no es cualquier país, sino China. En caso de conflicto, es probable que el campo de batalla no se concrete en tierra, sino en agua o aire. Por eso, muchos analistas alertan que se requiere recursos para aumentar el poder naval y aéreo del país. Otros especialistas no creen que el Abrams-X sea la panacea, pero están más abiertos a la idea. Bill Horton, experto en armas del Quincy Institute for Responsible Statecraft, dijo que es demasiado pronto para evaluar de forma decisiva la utilidad del tanque Abrams-X. Otras experiencias con otro tipo de armas no han aumentado el entusiasmo por el Abrams-X. El avión de combate más caro de Estados Unidos, el F-35, fue un arma de doble filo. Sus sistemas altamente complejos y costosos lo convirtieron en una aeronave difícil de mantener en el tiempo. Además, no estaba exenta de posibles fallas técnicas. Horton también alerta sobre las inteligencias artificiales. Equipar tanques con esta tecnología tiene sus riesgos. Por ejemplo, ante una mala gestión de datos se podrían tomar decisiones demasiado peligrosas. El Abrams-X ha sido presentado como un prototipo en la feria Association of United States Army, en la cual se mostró la próxima generación de los vehículos terrestres. El Abrams-X es un tanque de batalla ligero y altamente letal, equipado con nuevos sistemas de armas y sensores. Su principal característica y su principal ventaja es su peso reducido y su menor consumo de combustible, que permite aumentar su movilidad y transportabilidad. En los próximos años, General Dynamics planea fabricar unas 96 unidades del Abrams-X, pero el ejército de Estados Unidos planea adquirir unas 504 unidades, con una vida útil de más de 30 años. Todavía está por verse si podrá sumar valor y protección a las fuerzas militares americanas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Gracias.